A las 0.300 horas, se perdieron varios robots de Universal Dynamics en un tifón. Recuperarlos es altamente improbable. Necesitas ayuda? Se detecta una agresión. Veo cuál es tu problema. Procesando lenguaje. Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla. Hola. Los gansos se apegan a lo primero que ven. En este caso, a ti eres su mamá ahora. No tengo la programación. El tuyo necesita nadar y volar. Nadar es fácil. ¡A nadar! Tiene que dejar esta isla en otoño. Pero sé que lo logrará. Si su corazón es mucho más grande y fuerte que sus pequeñas alas. No fue nada fácil encontrarte. Estás defectuosa. Me siento bien. Siendo una robot, no deberías sentir nada. Tienes que regresar a tu hogar. Este es mi hogar. Y soy una robot salvaje. Tienes que regresar a tu hogar. Otra persona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.